Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado, sábado 26 de octubre. Recuerden que el sábado la Iglesia Católica se le dedica a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Yo los invito a que recemos el Rosario y a que en este momento escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¡Ciertamente que no! Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? ¡Ciertamente que no! Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces, les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupar tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la Palabra de Dios, la Buena Nueva para este sábado, sábado 26 de octubre. Recuerden hoy prestar el rosario. Sábado, la Iglesia Católica se lo dedica a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Y si les alcanza, por favor, una de María, ofrezcala por mí, por mi ministerio. Hermanos, hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas y hemos iniciado el capítulo 13. Precisamente hemos escuchado nueve versículos de este capítulo 13. Y estos nueve versículos los podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte es una invitación a la penitencia que va desde el versículo 1 hasta el 5. La segunda parte es la parábola de la higuera estéril que va desde el versículo 6 hasta el 9. En la primera parte, Jesús comenta la masacre y saca de ella una lección para la gente. Pues dice el versículo 1. En aquel tiempo o en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Vea qué interesante esto. Unas personas se acercan a Jesús y le hablan lo que hizo Pilato, ponencio Pilato. Según dice Flavio Josefo, Flavio Josefo en un libro que se llama Antigüedades judías, habla un poco de la personalidad, de la persona de este hombre llamado Pilato. Y lo describe de esta manera, un hombre sanguinario, un hombre malo, un hombre sangriento, un hombre déspota, un hombre que obraba de una manera terrible, un hombre que se creía con el poder absoluto para obrar a obra en contra del mismo pueblo de Dios. El mismo Pilato le dijo a Jesús, tengo poder sobre ti. El Señor dijo, si el poder no te hubiesen dado desde lo alto, no tendrías ningún poder. El poder te lo ha dado Dios desde lo alto, por esa razón tienes un poder en esta tierra. Pero de igual manera este poder se va a terminar y se acabó el poder de este hombre. Sin embargo aquí vemos algo, un vestigio acerca de este hombre. ¿Qué hizo este hombre? Agarró, tomó unos galileos que estaban ofreciendo un sacrificio, tal vez en el templo, a Dios y los mató. Y mezcla la sangre de estas personas con la de sus sacrificios. Qué duro esto, ¿no? Una cosa terrible, terrible, terrible. Sin embargo estas personas que llegaron tenían una concepción. ¿Cuál es la concepción de la época? El pensamiento de la época. El pensamiento de la época era que un acontecimiento malo se debía a que la persona era pecadora y entonces Dios lo castigaba. Entonces podemos decir que el pensamiento de la época era de que estas personas habían sufrido de esa manera por un castigo divino. Es decir, Dios los había castigado. Sin embargo el Señor Jesús le va a dar una interpretación diferente. Vea lo que dice el versículo 2. Le respondió Jesús a través de una pregunta. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores? Porque eso es lo que pensaban. Que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas. A esa pregunta que formula Jesús, Él mismo se la responde contundentemente. Ipto facto. Dice el Señor, no. Se lo aseguro. ¿Va qué interesante eso? Cuando el Señor habla de esto, se lo aseguro, os lo aseguro, es porque algo importante dijo o va a decir. Os aseguro también. Les aseguro. ¿Qué? Os lo aseguro. Dice una traducción de la Biblia. No, se lo aseguro. Es decir, no sufrieron esto por lo que ustedes están pensando. Porque eran más pecadores y tal vez se debió a un castigo divino. Y el Señor, después de esa respuesta, va de una aplicación a la pregunta y a la respuesta. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Es decir, todos estamos supuestos a vivir acontecimientos difíciles en la vida. Sin embargo, esos acontecimientos hay que verlos de una manera diferente, no como un castigo de Dios. Hay gente que cree que vive algo, entonces Dios me castigó, Dios me envió. No hay acontecimientos en la vida que nos pueden enseñar a nosotros cómo estamos viviendo. Y nos pueden llamar a nosotros a una conversión. La palabra conversión viene de una palabra griega llamada metanoía. La palabra metanoía traduce cambio, cambio de sentido, cambio de vida, cambio de dirección, pasar de para entrar en, salir de para entrar en, pasar de allí para irse al otro lado. Es lo que traduce conversión, metanoía, cambio. San Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Dice la Biblia, la traducción Dios habla hoy. O transformarse mediante la mente, su pensamiento, dice la Biblia latinoamericana, y la Biblia a Jerusalén. Esta palabra conversión, es una palabra que ocupa un lugar muy importante, muy privilegiado. Desde el Antiguo Testamento, los grandes profetas llamaban al arrepentimiento, a la conversión, al cambio. Vuelvasen a Dios, no sigan viviendo como están viviendo, porque si siguen viviendo de esta manera, acargarán grandes dificultades, vienen grandes dificultades sobre sus vidas. Vuelvasen a Dios, para cuando esto llegue, tal vez ustedes estén convertidos. Si no se arrepienten, si no se convierten, dirían los profetas, van a venir cosas difíciles sobre ustedes. Los pueblos no se convertían, venía una dificultad, y el pueblo en esa dificultad veía un castigo. Tanto que hay un ciclo litúrgico, un ciclo bíblico, que lo podemos decir de la siguiente manera, pecado, castigo, conversión, salvación. El pueblo pecaba, venía un castigo, que ellos creían en el Antiguo Testamento que era un castigo divino. Entonces, es decir, el pueblo pecaba, venía el castigo, después del castigo venía la conversión, y después de la conversión venía la salvación, porque Dios enviaba un salvador, un liberador. En la época de los jueces, entonces, venía una persona, un juez, que liberaba al pueblo de los enemigos, un momento de paz, después del momento de paz, el pueblo volvía a ser infiel, volvía a pecar, venía un castigo, venía una conversión, y venía una salvación. Y ese ciclo se iba repitiendo, y se repitió a lo largo de la historia del mismo pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, los grandes profetas llamaban a la conversión, lo que está haciendo el Señor en este momento. El Señor está aprovechando este acontecimiento meramente humano, este acontecimiento despótico, por parte de un hombre, que se creería con el poder absoluto, que una persona se cree que tiene el poder, cree que puede hacer lo que quiera, con los demás y sobre los demás. Y sin embargo, el Señor aprovecha este acontecimiento, para hacer un llamado a la conversión. El Señor Jesucristo lo dice rotundamente, y si no se convierte en metanoía, vuelven, cambian, todos, todos perecerán del mismo modo. Y hace una pregunta en el versículo 4, que para los biblistas, es bastante interesante. Resulta que este acontecimiento, al cual se refiere, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no aparece en ninguna otra parte, de la Sagrada Escritura, ni en los vestigios históricos. Algunos dicen, que cuando se estaba construyendo, la piscina de Siloé, entonces salían algunos canales, que llevaban el agua, algunas personas construyendo esos canales, que llegaban hasta la piscina de Siloé, fueron aplastados por un derrumbe. Algunos dicen eso, otros dicen, no hay un vestigio histórico, de lo que está hablando el Señor. Sin embargo, vea lo que dice Jesús, refiriendose a algo que sucedió al interior del pueblo de Israel, pero que se ha perdido en la historia. O aquellos 18, sobre los que se desplomó la torre de Siloé, y los mató, piensan que eran más culpables, que los demás hombres, que habitaban en Jerusalén. 18 personas que fueron aplastados por una torre. Nadie sabe quién, se los digo a algunos historiadores, hablan de San Juan, en el capítulo 9. Si mi memoria no me falla, vamos a verlo aquí, la curación de un ciego, ahí en el tema de la piscina de Siloé. Esta piscina, que conectaba los canales de Jerusalén, fueron construidos por personas, que vivían en la misma ciudad. Algunos dicen que alguno de estos muros, de estas torres, se desplomó, y mató a estas personas. Ahí lo podemos ver, esta parte de la piscina de San Juan, en el capítulo 9, la curación del ciego. Ustedes mismos pueden ver, todo lo que dice, este capítulo 9, del Evangelio de San Juan. Sin embargo, el Señor se refiere a 18 personas, que murieron aplastados, por una torre que se desplomó, y los mató. Y el Señor vuelve a preguntarse lo mismo, piensan que eran más culpables, que los demás hombres, que habitaban en Jerusalén, y vuelven a responder, no, inmediatamente, bajantemente, una frase lapidaria, no, dice el Señor, se lo aseguro, y vuelve a aplicar el Señor. Y si no se convierten, todos perecerán, de el mismo modo. Es decir, esta es una invitación, a la penitencia, a la penitencia, al arrepentimiento, a la conversión. Dice la Biblia Jerusalén, desconocemos estos dos acontecimientos, lo que hizo Pilato contra los Galileos, y la torre que se desploma, para matar a estas personas, que vivían en Jerusalén. La desgracia, vivida, la utiliza Jesús, para una invitación a la penitencia, pero no guarda relación directa, con, la falta. Ver Juan, capítulo 9, versículo 3, y Mateo, capítulo 5, versículo 45. Después ya pasamos, a la segunda parte, de, de esta pericopa, de esta, parte del Evangelio, que es, la parábola, de la higuera, estéril, que viene a unir, lo mismo, que, estamos diciendo, en la primera parte. Es lo mismo, pero dicho a través de una parábola. Recordemos, que los grandes profetas, eran los que llamaban a la conversión. El pueblo que no daba fruto, el pueblo que no se arrepentía, el pueblo que no se convertía, era un pueblo que sufría, una, una catástrofe tremenda, porque el pecado llevaba un castigo, y después de este castigo, era que el pueblo se convertía, y daba unos frutos, de, que los llevaba a la salvación. Sin embargo, el Señor, va a decir en esta parábola, de la, higuera, eran estéril, dice, les dijo esta parábola, un hombre, tenía plantada una higuera, ¿quién es ese hombre? Dios, en su viña, fue a buscar fruto en ella, y no la encontró, ¿quién es esta higuera? El pueblo, un hombre, Dios, tenía plantada una higuera, el pueblo de Israel, en su viña, fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró, es decir, un pueblo sin fruto, dijo entonces al viñador, ¿quién es el viñador? Jesús nuestro Señor, ya hace tres años, que vengo a buscar fruto, en esta higuera, y no la encuentro, córtala, y sopato, córtala, tres años, algunos biblistas dicen, que se hace relación, a los tres años, del ministerio público de Jesús, tres años el Señor, predicando, y este pueblo no se convierte, no se convierte, no hay arrepentimiento, no hay conversión, para una salvación, córtela, no está dando fruto, y entonces, Jesús, el viñador, dice, córtala, ¿para qué ha de ocupar el terreno, estérilmente? Pero él, le respondió, el viñador, Señor, déjala, por este año todavía, y mientras tanto, cabaré a su alrededor, y le echaré abono, es decir, el Señor intercede, por este pueblo, para que se convierta, en su palabra, para que tenga un cambio, para que tenga una conversión, y el pueblo no se arrepiente, vea lo que dice, porque el diálogo queda abierto, dice, por si da fruto, en adelante, y si no da fruto, la cortarás, se vuelve a leer, pero le respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto, cabaré a su alrededor, y echaré abono, por si da fruto, en adelante, y si no da, la cortas, dice, la traducción de, el misal palabras de vida, yo la cortaré, fue lo que leímos nosotros, pero la Jerusalén dice, la corta, es decir, el Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, está rogando, está intercediendo, para que, este pueblo, tenga un espacio más, para el arrepentimiento, una invitación a la penitencia, y este pueblo no se convierte, lo vemos, en el mismo Evangelio de San Lucas, más adelante, en el capítulo 19, del Evangelio de San Lucas, en el versículo 41, al 44, el mismo Señor Jesucristo, cuando llegan, y observa, desde lejos, ahí en el Galicanto, observa, el Señor, ese mismo llora, llora, por esta ciudad, ¿por qué? porque no se convierte, porque no se convierte, al acercarse, y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú, conocieras, en este día, el mensaje de paz, ¿cuál mensaje de paz? el que trae Jesús, pero ahora, ha quedado oculto, a tus ojos, porque vendrán días, sobre ti, en que tus enemigos, te rodearán, de trincheras, te acercarán, y te apretarán, por todas partes, te estrellarán, contra el suelo, a ti, a tus hijos, que estén dentro de ti, y no, dejarán, en ti, piedra sobre piedra, porque no has conocido, el tiempo, de tu visita, ¿cuál tiempo? ¿cuál visita? pues, el reino de Dios, en medio de ellos, déjala un poco más, déjala un poco más, todavía no la cortes, le estoy echando abono, a ver si da fruto, y si no da fruto, la corta, y no dio fruto, en el año 70, después de Cristo, de la era cristiana, entraron los romanos, y devastaron la ciudad, en el año 70, el emperador de turno, se llamaba Tito, entran, y destruyen la ciudad, no queda, piedra sobre piedra, hasta nuestros días, destruyen el templo, destruyen todo, viene la diáspora judía, el exilio, ¿por qué? porque se cumple, un pueblo que fue llamado a la conversión, y no escuchó la palabra de Dios, la invitación a la penitencia, un pueblo estéril, que fue cambiado por otro pueblo, ¿y cuál es el otro pueblo? nosotros los cristianos, los depositarios de la fe, los cuales hemos aceptado a Cristo Jesús, en nuestro corazón, hemos aceptado este mensaje de paz, de salvación, de conversión, y al escuchar la palabra del Señor, nos volvemos a Él, nos convertimos, ¿para dar qué? frutos, y frutos en abundancia, San Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer, sin el Señor no podemos dar frutos, ¿quiénes son ese nuevo pueblo? nosotros, la iglesia católica, el pueblo escogido por Dios, nosotros debemos dar frutos, frutos de conversión, volvámonos a Dios, escuchemos el mensaje de Dios, a través del corazón de la Virgen María, y hoy volvámonos a Él, con todo nuestro corazón, para que podamos dar frutos, y frutos en abundancia, Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. queremos convertirnos a los valores del reino, desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad, y esperanza. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado, sábado 26 de octubre. Hermanos, recordemos, por favor, recemos el rosario. Estamos llegando al final de este mes y octubre es el mes del Santo Rosario. Recemos el rosario. Y hoy sábado, día que la Iglesia Católica se lo dedica a la Santísima Virgen María. Y a través del corazón de la Virgen María, busquemos a Dios, volvámonos a Él, es decir, entremos en este camino de conversión. Hermanos, como siempre, antes de bendecirnos, les recuerdo, por favor, apoyen esta obra misionera. ¿Cómo lo pueden hacer? Suscribiéndose a mi canal de YouTube, a las redes sociales. Algunas personas me han escrito, Padre, ¿cómo lo encuentro yo en las redes sociales? Vean, por Instagram, Padre Moncada, ya llegamos a más de 12 mil seguidores. Por Facebook, me encuentran como Padre Bernardo Moncada, ya superamos los 45 mil suscriptores. Y en YouTube, me encuentran como Padre Bernardo Moncada, ya superamos los 185 mil suscriptores para la gloria del Señor. Así que, mis hermanos, por favor, ayúdenme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Suscríbanse a mi canal, porque en YouTube vamos camino al millón de suscriptores, pero necesito de su oración y de su ayuda. Ahora sí, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.